Sí, me está escuchando, sí. Sí, me está escuchando, sí. Sí, me está escuchando, sí. Sí, me está escuchando este tema que yo pi, y me está apreciando la manera que se presenta y programara. Sí, me está escuchando. Sí, me está escuchando, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, señora. Sí. 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 así que nos ha conversado con el compositor y también nuestra reina de tumba juvenil aquí en la radio energía online y naturalmente un placer para poder conversar naturalmente dunabo información aquí en la radio energía online dotnet donde es mi tapurba para nos años presidente de asociación de músicos señor manfred faco gómez para nos conversar con él también me avisaba a que bonta falla nada que me queda aquí no botella en que están en el exterior que no está siguiendo se inda mande el link para la familia conocida en el exterior que puede seguirnos vía de internet y hay toda información para nosotros en la sala principal de inscripción tumba 2014 aquí en la curazo festival se ha entretenido a nuestra live live para la cantidad de información la minaba un tiki tumba después un 10 más información que nos está en pago por de curazo festival center en el caso de tu costa eo que y promesa para nosotros la punta que tumba entonces tu costa clac y tumba son los sistemas de computar esa guarda todo lo que está tratando de sistema de computer en el andy quality it services donde y